¡Hola amiguitos de Mi Voz y Mi Mundo! Atrás está Puelo y mi escuelita García Moreno. Hoy lo vamos a conocer y descubrir cómo nos divertimos. Los niños de la provincia de Cotopaxi. ¡Empezamos! San José de Polo es una parroquia rural del Cantón Latacunga en la provincia de Cotopaxi. Aquí se encuentra la hacienda de Tilipulo, una construcción colonial con mucho valor histórico. Se dice que las tropas libertarias usaban este lugar como descanso. Para mí Puelo es una parroquia grande. Una parroquia muy hermosa. Una parroquia de Azurán. Una parroquia del Cantón Latacunga. Que tiene 22 comunidades. Que todos debemos respetarla y amarla. Aquí en Puelo saben hacer fiestas. Toros. Saben venir a bailar. Hacen juegos. Puelo significa espinos. Porque hay muchos espinos en la parroquia. Hola, yo me llamo Steven y les voy a presentar la parroquia de Puelo donde yo vivo. Este es el estadio donde juegan equipazos como el Deportivo Puelo, Juvenil Puelo, Trecha Juvenil, Napoli y mi favorito el 19 de marzo. Este es el parroquia central de Puelo donde yo juego todas las tardes, pero ahora no puedo jugar porque no están grabando. Este es una pileta, pero no está con agua porque aquí se ahorra el agua. Esta es la iglesia donde festejan las fiestas y vienen a escuchar misa. Esta es mi escuela García Moreno donde yo juego y estudio. Se fundó el 5 de octubre de 1877. Estamos en la siena Quilipulo. Antes era un monasterio. Ahora es un sitio turístico y patrimonial. La gente en Puelo se dedica a la siembra de flores y a la producción lechera. Con esto me despido. Chao, mi voz, mi mundo. Si yo llegara a ser presidenta, quisiera que todas las personas estemos jugando. Si yo fuera presidente, haría jugar a los mayorcitos. Si yo fuera presidente, haría jugar a los mayores en el Cotopaxi. Les daría jugar también a las escogidas. Si yo fuera presidente, hiciera bailar a todas las personas. Que todo sea gratis. Dar de comer a todos los mayores caramelos todos los días. Les daría bailar reggaetón. Si una persona ya no tiene que comer, va y le pide a una tienda y le da gratis. Porque a ellos no les gustan los caramelos. Y un niño aprovecharía esa ley para los juguetes. Si yo fuera presidente, ayudara a las personas que no saben leer. Poner a los mayores en la escuela. A mi mamá le ayudo cada día porque no sabe leer. Para que aprendan a escribir y a leer. Cuando llegara a ser presidenta, sería hacer pastillas para todas las personas. Porque hay algunos enfermos y necesitan pastillas. Si yo fuera presidente, que hacer que sean los jóvenes un poco más respetuosos con los mayores. Hola amigos, mi mundo. Mi nombre es Montserrat. Tengo enseños y les voy a hablar sobre mi escuela García Moreno. ¡Vamos! Tenemos un jardín de plantas. Aquí tenemos basureros donde botamos la basura. Donde ponemos la basura en su lugar. Aquí es la cancha donde juegan los niños en el recreo. Aquí tenemos la sirena donde toca todas las mañanas la señora portera. Aquí tenemos una campana que cuando no hay luz suena esta campana. Ahí podemos observar el comedor donde todos los niños salen a tomar su desayuno. Ahí podemos observar las bancas. Y los cartones donde cogemos la granola y las galletas. Ahí es donde lavan todos los días en el recreo los niños y lavan sus casas. El agua es vida si era la llave. Aquí tenemos un laboratorio. Ahí podemos observar una boa que nos regalaron y nos sirve como de adorno. Ahí tenemos una escultura. Y también una calavera de un bebé. Aquí tenemos un microscopio. Aquí tenemos el aula de tercer año. Hola, señor Duber. Hola, niños. Saluden. ¡Hola! ¿Qué les estaba dando? Estábamos en la recta. ¿Estaban aprendiendo, niños? Bueno, gracias. Hasta luego, señor Duber. Que pasen bien. Chao. Chao. Aquí tenemos mi aula del séptimo año. Y ahí están mis compañeros. Aquí es mi puesta y aquí está mi mochil. Hola, queridos amigos. Mi nombre es Jessica Soraya y les vamos a presentar un baile de las cintas, que es un baile tradicional de aquí de Poiló. Y las mujeres están vestidas con un gorro de acolores y tienen puesta una chala de acolores, un vestido blanco así mismo de acolores. Y los hombres igualmente están vestidos con un gorro de acolores, un espejo que significa el símbolo del danzante. Y tienen puesto una blusa de acolores, un poncho de muchos colores bonitos y un pantalón blanco. Y con ustedes el baile de las cintas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola amigos mí, mi voz, mi mundo! ¡Hola amigos! Yo me llamo Erick y les voy a presentar un juego tradicional de mi padrón que es la carrera de llantas para eso se necesita una llanta, un palo o un alambre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡D Shielda! ¡D Island! ¡Vamos! ¡D Shielda! ¡Sí, gente! ¡Vad! ¡Vamos, vamos! Flash informativo, si es que vamos a utilizar fuego y cuchillo necesitamos la ayuda de un adulto. El Cotopaxi es un símbolo de la patria, del Ecuador. El Cotopaxi es un símbolo de la escuela. Es nuestro volcán que le cantamos todos los lunes una canción. El Cotopaxi, Cotopaxi, Cotopaxi es esa figura, figura que en el mundo, que en el mundo no hay otro volcán. El Cotopaxi es un volcán muy grande. Cotopaxi es un paisaje bonito y frío. Es una parte andina de la sierra. Nuestro nombre, Cotopaxi, nuestro nombre de hermosa llanura, la hermosa llanura de provincia, de provincia sus hijos serán. El Cotopaxi es grande, siempre lo llevamos en el corazón porque también nos representa la provincia, su nombre. El Cotopaxi es una provincia y su capital es la Tacunga. Cotopaxi es un nevado y un volcán. El nevado es una montaña cubierta por nieves que nunca se derriten. Un volcán es una montaña con una abertura arriba de donde emerge magma. Hola amiguitos, yo me llamo Denise y mi compañero Patricio. Hola amiguitos. Yo les voy a presentar cómo se hace el arroz de dulce. Antes nuestros antepasados cogían el dulce para cocinarlo. Se llamaba antes el arroz de mishki, ahora se llama el arroz de dulce. Yo les voy a presentar los ingredientes. Esta es la cebada partida, este es el dulce de cabullo. A continuación mi compañero les va a decir cómo se hace la preparación. De este penco es el que sale el dulce. Le dejamos tapando y al siguiente día le volvimos y le destapamos. Para preparar el dulce primero tenemos que cernir el dulce. Y después ponerlo a hervir. Después ponemos la cebada partida y le dejamos, bueno, algunos minutos le sacamos la espuma que sigue. Y así es como queda el arroz de dulce. Y luego después de algunos minutos podemos coger los vasos y podemos servirnos. Y así es como queda el arroz de dulce. ¡Qué rico! Hola amiguitos, soy Cristian y mi compañero es Mauricio. Aquí en Pueblo Arzano es que se dedican a tejer ponchos, cobijas. Y me invito a ver el procedimiento de mi papá que está haciendo un poncho. ¿Cuál es el proceso de hacer un poncho? De la lana se hace hilo. ¿Con qué lana se hacen los ponchos? Con lana de borrego. El hilo se lo pintura con anilina y luego se ovilla, se hace ovillos y ahí se seca. Y ahí para hacer con los colores ya se urde y de ahí se viene acá a tejer. ¿Y cuántos ponchos hace a la semana? Un promedio de... Con lo que me ayudan un promedio de 10 a 12 ponchos. ¿Desde qué hora hasta qué hora trabajas? Yo trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Para hacer un poncho se demora un día. Y se utiliza todos estos palos que se llaman calluas, se llaman cruceros, se llaman pugsa. Y luego para torcer los flecos. Ya de que está tejido el poncho hay que sacar pelo. Hay que perchar para darlos terminados y ya sacarlo a la feria. Antes del tiempo de mis papás, de mis abuelitos hacían casi todos los vecinos. Pero ahora ya no hay... Ya nadie quiere hacer esto. Porque dice que no es rentable. Sí, yo como casi estoy el único, siquiera para sobrevivir, sí hay. ¿Y en qué parte nomás venden? Esto llevo a vender en Zumbawa. En Pujilí. Y cuando me hacen pedidos para la mamá negra también. Yo quisiera, Cristian, que sigas este oficio. Porque ya no hay más. Y es bonito. Para hacer esto se necesita tener afición. Y se necesita hacer fuerza. Si no le sale mal tejido. Hay que comer la quinoa. Hay que comer quinoa, morocho. Ser comachica. Porque el cliente, si está mal tejido, no quiere llevar. Esto es de templar con esto. Templar los pies. Gracias, papá. Voy a pinzar. Ojalá te decidas. Gracias, doctor. Muy bien. Cuando se ofrezca, vendrán nomás. Gracias. Para enseñarle también. Esto fue el oficio de mi papá. ¡El tejido de ponchos! ¡Chao, amigos! Este es todo de este pueblo. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. ¡Nos veremos pronto! ¡Chao, amigos, mi mundo! Nos vemos la semana que viene en otro lugar de nuestro querido Ecuador. ¡Chao! ¡Chao, amigos, mi mundo! 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 ¡Chao, mi voz, mi mundo! ¡Mi voz, mi mundo!